Acá, ve. Oh, ya está. ¡Pero pelea, coño! Durante la Edad Media, él era el peligro. ¡Tu cola es mío! Podían haber puesto una entrada subterránea, más que por el tejado, ¿sabes? Porque eso me cuesta, ¿eh? Muchas veces no sabes tú qué edificio escalar. No, como somos todos asesinos, podemos poner la entrada arriba. Ah, bueno, han puesto una escalera. Bueno, pues ya me callo. Y poner una escalera es mucho más fácil. Se ve simpático, ya he investigado todo esto. A ver qué me dice. A ver si me da su pluma. La paz sea contigo, Altair. ¿En qué puedo ayudarte? He hecho lo que me dijiste y he averiguado lo que necesitaba. Ilúmíname con tu conocimiento. Abul Nakut está corrompido hasta la médula y sus conciudadanos lo desprecian porque roba dinero destinado al pueblo de Damasco y lo gasta en su provecho. Ahora mismo está haciendo preparativos para una gran fiesta. Sus guardias y sirvientes estarán ocupados atendiendo a los huéspedes. Ni siquiera sabrán que estoy allí. Impresionante, amigo mío. Dicen que estropeas todo lo que tocas. Pero yo no. No, 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 no. Yo confiaba en ti. Y no me has defraudado. Considera tuya esta humilde casa hasta que estés preparado. Te voy a acortar un guantazo un día con tanta ironía que te voy a quitar las barbas esas que tienes. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. No, yo no. Yo nunca he dudado. Me meto un cabezazo en el pecho. Ataca al rey mercader cuando salga para hablar a los invitados de su fiesta. Conforme coja el micrófono vamos a decir... ¡Tú! ¡Yo! ¡Sí! ¡Tú! ¡Po! A tomar por culo. Ojalá sea así de fácil, tío. ¡Ojalá! A ver, ahora nos tenemos que colar aquí. A la fiesta. Así que quiero pensar que por aquí me puedo... ¡Oh! Ya estoy dentro. Chupaos, chaval. Cuando tú eres un asesino de alto rango como yo. No te cuesta colarte a ninguna fiesta, ¿no? No cuesta trabajo ninguno. A lo mejor te cuesta un poco encontrar la entrada, ¿no? Porque ya tienes la orientación en el culo. Ahí estamos. ¡Oh! ¡Qué barbaro! Que tenéis bailar. ¡Oh! ¡Hola! ¿Viene mucho por aquí? ¡Coño! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito eres! Parece que no quiero tener un gordo en mitad de la pantalla. Amigos, gracias a todos por acompañarme en esta velada. Vamos, comed, bebed y disfrutad de estos placeres que con gusto os ofrezco. Tomaos vuestro tiempo. Yo esperaré. ¡Oh, tío! ¡Una fuente con vino! ¡Que todo sea de vuestro agrado! ¡En serio! ¡Que todo sea de vuestro agrado, amigo! ¡Hijo, puta! ¡Hijo, puta! Este ahí que sabe montar una fiesta, chaval. ¡Bien, bien! Me complace veros a todos tan felices, porque vivimos días oscuros, amigos míos. Y debemos disfrutar de la vida ahora que aún podemos. Como tu cara. La guerra amenaza con devorarlo todo. Saladin lucha con valentía por lo que cree, convencido de tener vuestro apoyo incondicional. Vuestra generosidad permitirá que su campaña continúe. ¡Vamos, levantemos nuestras copas! Por vosotros, queridos amigos, gracias a vosotros hemos llegado a donde estamos. Confío en que recibáis la recompensa que sin duda merecéis. ¡Cuánta amabilidad! No la esperaba de vosotros. Vosotros que me habéis juzgado con tanta ligereza y con tanta crueldad. ¡Porque eres muy feo! ¡Oh, no piensáis ignorancia! ¿Me tomáis por idiota? ¿Veis que no me entero de lo que preguntáis de mí a mis espaldas? Pues sí, lo he oído. Y me temo que no será fácil olvidarme. Pero no os he invitado hoy por esa razón. No. Esta noche quiero daros de esta guerra y de vuestra participación en ella. Entregáis vuestro dinero sin preguntar a sabiendas de que con él compráis la muerte de miles de personas. Ni siquiera sabéis por qué luchamos. La integridad de Tierra Santa, me diréis. O por la maldad de nuestros enemigos. Mentiras que os contáis para acallar vuestras conciencias. No, todo este dolor nace del odio y del miedo. Os molesta que sean diferentes. Igual que me odiáis a mí, porque yo también soy diferente. No, eres diferente. Eres feo de cojones. Desagradable. Compasión, misericordia, tolerancia. Son palabras que no significan nada para vosotros, ni para esos invasores infieles que saquean nuestra tierra en busca de oro y lor. Y yo digo... ¡Ya basta! He decidido consagrarme a otra causa. Una que nos traerá un mundo nuevo. Un mundo en el que los hombres por fin puedan vivir juntos. ¡Mira! Uy, yo sé lo que te gusta a ti. ¿Qué dice? ¡Hostia, que los ha envenenado el cabrón! ¡Oh, mi máquina! ¿Quién se los ha cargado? Eso pasa por alcohólicos, hijos de puta. No, a mí no. Yo no me veo, yo no me veo. A mí no me cobráis nada. A mí no... Súbete a esto. Súbete a esto que ya sé cómo salirme de aquí. He estado pendiente mientras el chavalito tenía su discurso. Yo solamente tengo que subir de alguna manera. Que no subí aquí. ¡Ah, la fuente! Se puede escalar. Lo siento, señorita del vino. Hijo de puta, voy a por tu culo, que lo sepa. El gordo que encima es maricón. Que no hay nada de malo, ¿no? O sea... El hecho de que le guste el morenito que tenía al lado, yo encantado. El morenito también tenía... Buena pinta. Lo malo es que ha envenenado a la gente, loco. Eso no se hace. Y ahora yo hago así. ¡Púchame! ¡Engánchate a la puta banderita! Hasta ahí. Tercer intento, ¿vale? La tercera va a salir. Hay que matar a ese hombre. Y le vamos a robar el novio. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué bien, hijo! Mira que te ha costado. Ahora encuentra nota. Ahora encuéntralo. Ha seguido por aquí. ¡Oh, gordo! Voy en busca tuya. No sabrás. No sabrás que te esperas. Pa' acá, boneco. Ven pa' acá. No corras. Pues no corre nada el cerdo, loco. Yo no veo como no está en forma. Ven aquí. ¡Ay, mío! Ya, está tranquilo. Descansa en paz. Sus palabras ya no te pueden herir. ¿Por qué has hecho esto? Dime. Porque eres muy feo. Robabas dinero a los que dices a caudillar y lo enviabas fuera con algún propósito. Quiero saber dónde iba y por qué. Mírame. Mi cuerpo es una ofensa para la gente a la que gobierno. Sí. Esta noble vestimenta apenas me sirve para mitigar sus gritos de odio. Entonces se trata de venganza, ¿no? No, no es venganza, sino conciencia. ¿Cómo podría financiar una guerra en nombre del mismo Dios que me considera una abominación? ¿A quién sirves si no es a la causa de Salah Hadin? Lo sabrás a su debido tiempo. Mira, no me lo va a contar. De hecho, tú ya lo sospechas. ¿Por qué esconderse? ¿Y por qué los actos siniestros? No es tan distinto de tu propio trabajo. Tú quitas la vida a hombres y mujeres absolutamente convencido de que sus muertes mejorarán el destino de aquellos que quedan. ¿Un mal menor por el bien común? Ambos somos iguales. No. Somos diferentes. Yo soy más guapo. Puedo verlo en tus ojos. Ya lo sé. Tienes dudas. Tú no puedes detenernos. Tendremos un nuevo mundo. Tú no. A ti ya te pasa la plumita por el cuello. Tú ya ni nuevo mundo ni mierda. Y yo me voy de aquí. ¿Esto está abierto? Hasta luego. No. No empujéis. Hay que buscar un tejado rápido al que subirse. No te metas por aquí en medio. No me tiráis nada que estoy escalando, por favor. Ha fallado, tonto. Me voy a cagar en tu vida. ¡Pero no te quedes quieto! ¡Pero no te quedes quieto! ¡Hámele! ¡Me voy! Sí, me dejan. Vale, ya le he dado a esquinas. Ahora es cuestión de encontrar un sitio donde esconderse. Como este, por ejemplo. ¡Oh, yeah! Me encanta como el arquero este no ha visto una mierda. Está dando su huerta. No me preocupa nada más. Como he podido perderle. Como he podido perderle. Es imposible que se haya metido en esta caseta que hay. Detrás de las cortinas que... Dejan ver perfectamente que estoy aquí escondido. No sé dónde se habrá ido. Vamos a volver a nuestro... A nuestro loft. Escúchame. Que está encorvado, loco. Que tienes que poder subir eso en... Jo. Será que tiene el chablito a los pies planos y no puede escalar en diagonal. Yo creo que es eso. Es un defecto. ¿Qué le vamos a hacer? Somos asesinos pero no somos... Seres humanos sin problemas. Yo no soy así que me da igual. Si el chablito ha robado algo, su culpa es... Yo tengo un destino ya fijado. Hemos... Hemos... Hemos matado al bonito de cara. Así que nuestra misión aquí está cumplida. No me vayas a ver que estoy aquí. No te apague ahora, no te apague ahora. Ahí estamos. No, 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 no me está viendo alguien. Vale, ya no. Escúchame, simpático ya ha llegado. Me mato, me mato. Uy, sí, 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 sí. Que estoy a siete metros y soy capaz de cagarla. Vale, casa, por fin. No. Ya me han dicho que lo has logrado, Altair. El reino de terror de Abulnakut terminó. Me alegro de oírlo. Los mató. A todos sus invitados. Usó veneno. Un arma de cobardes. Les culpaba por la guerra. Quería acabar con ella. Qué raro. De todos modos, el visir era conocido por ser algo... Diferente. Tal vez era un síntoma de su extravagancia. Tal vez. ¿Qué? Él podrá darte una explicación mejor. Sí. Voy a ver qué me cuenta. Voy a ver qué me cuenta. Pues no, no me está gustando esto, eh. Cada vez estoy menos convencido de todo. Y el Almualim no me cae muy bien porque... Desde que me quiso matar, escuchame, no le miro con los mismos ojos. No es igual ya todo. El objetivo ha sido eliminado. Regresa con Almualim. Que me gusta ver ese mensaje, niña. Vámonos para Masiaf. Que si lo lees al revés, pone... ... ... ... ... ... ... Voy. Ya me he enterado de tus éxitos. He cumplido tus órdenes. Bien. Bien. Te noto raro como ausente. ¿Qué te pasa? Cada hombre al que mato me habla con enigmas. Después, cuando vengo a pedirte respuestas, me contestas con misterios y acertijos. Se acabó. Tú no te atreves a decir, se acabó. Yo soy el que los mata. Si quieres que siga, tendrás que hablarme claro de una vez. Ten cuidado, muchacho. No me gusta ese tono. Y a mí no me gusta que me engañen. Yeah. Te he dado la oportunidad de recuperar el honor perdido. Más bien, arrebatado. Por ti. Y ahora me mandas a buscarlo como a un perro detrás de un hueso. Ahí habla. Tendré que buscar a otro. Qué lástima. Tenías un gran potencial. Si tuvieras otro asesino, ya lo habrías mandado a él. Dijiste que encontrarías la respuesta cuando no necesitara hacer la pregunta. No te pregunto. Exijo saber qué relación hay entre esos hombres. Ahí estamos. Lo que dices es cierto. Un par de huevos. Esos hombres están unidos por un juramento de sangre como el nuestro. ¿Qué son? Non nobis, domine non nobis. ¿Qué dice? Templarios. Ahora por fin comprendes el poder de Roberto de Sable. Todos esos hombres. Gobernantes. Generales. Todos han jurado servir su causa. Qué cabrón. Sus actos individuales no tienen sentido. Pero en conjunto, ¿qué es lo que buscan? Conquistar. Quieren la Tierra Santa, pero no en nombre de Dios, sino para ellos mismos. ¿Qué pasa con Ricardo y Salhadín? Los Templarios destruirán a todo el que se les oponga. Puedes estar seguro de que tienen medios para hacerlo. Entonces hay que detenerlos. Esa es nuestra misión, Altair. Hay que liberar al mundo de esa lacra. ¿Por qué me has ocultado la verdad? Quería que tú mismo la descubrieras. En toda tarea, el conocimiento precede a la acción. La información adquirida es mucho más valiosa que la recibida. Además, tu conducta reciente no me inspiraba mucha confianza. Ya veo. Altair, tu misión no ha cambiado. Solo ha cambiado el contexto en que la percibes. Armado con ese conocimiento, comprenderé mejor los Templarios que quedan. ¿Hay algo más que quieras saber? El tesoro que Malik halló en el templo de Salomón. Roberto estaba ansioso por recuperarlo. A su debido tiempo lo sabrás todo, Altair. Ya estamos. Igual que has descubierto por ti solo el papel de los Templarios, comprenderás la naturaleza de su tesoro. Por ahora, anímate pensando que no está en su poder, sino en el nuestro. Si ese es tu deseo, lo es. Se te ha devuelto otro grado y también un arma más. Usará para honrar a la hermandad. ¿Qué me ha tocado hoy? Altair, antes de irte... Sí. ¿Cómo sabías que no iba a matarte? La verdad, maestro. Es que no lo sabía. Ha sido un acto de fe. Yo en verdad sí lo sabía. Porque como lo intenta, me cargo al viejo, te lo juro. O sea, en plan... ¡No! ¡Pum! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Te has cargado al líder! Me da igual. Pero sí, llámalo al acto de fe si quieres. Cuchillos extra. ¿En serio? Eso me ha dado. Cuchillos extra. Eso es un arma nueva. Eso no es un arma nueva. Eso es un bolsillo, cabrón. ¿No ves? Un bolsillo ahí detrás me han dado. Valiente mierda. Esto lo podía haber robado yo. Toma. Ha subido un rango. ¿Qué eres ahora? Sargento coronel. ¿Qué me ha tocado? Un bolsillito. Me cago. Y no me está ni siquiera esperando el amigo este de siempre. Ya no es lo mismo, tío. Esto... Esto ya no... Bueno, pues seguí matando templarios. Son todo... Nóminé. Nóminu. ¡Venga ya, hombre! A Jerusalén que nos vamos. A la cacha de asesinos esta vez. A las afueras no. Que hay que andar después. Lanza cuchillos para matar a un enemigo que esté lejos. Ah, pues gracias por el consejo. Y no me ha pedido que le tire la espada, embargo. A 15 metros. ¡Hola! Ya estoy por aquí. Oh, tú eres también otro simpático. Qué bonito. La paz sea contigo, Malik. Como si en esta ciudad se pudiera tener paz. ¿Con qué vienes a incomodarme hoy? Almuelín quiere que mate a Majadín. ¿Qué puedes contarme de él? En ausencia de Salahadín no hay autoridad en Jerusalén. Y Majadín se ha nombrado a sí mismo como gobernante. Sus armas son el miedo y la intimidación. No tiene legitimidad para gobernar. Eso se acabó. No te adelantes. No hablamos de un vulgar esclavista. Majadín gobierna Jerusalén y está muy bien protegido. Te sugiero que planees tu ataque con cuidado. Debes conocer mejor a tu presa. Con tu ayuda lo haré. ¿Dónde crees que debería empezar a buscar? ¿Coco? ¿Me estás pidiendo ayuda en lugar de exigirla como siempre? Siiii. Habla de una vez. Como quieras. Te diré dónde debes ir. Primero al suroeste cerca de la mezquita. Después al sur de aquí. Hay dos sitios que pueden interesarte. La iglesia que está más al sur. Y las propias calles cerca de una sinagoga. Gracias por la ayuda, Altair. No falles, Altair. No falles, Altair. Pues nada, ya lo había escuchado. Sur y suroeste. Mezquita y las calles. Así que para allá que nos vamos. Esta atalaya, entre comillas, está un poco rara. Es más un arco que una atalaya, pero bueno. Es bonita, es bonita la variedad arquitectónica que hay. Y tú vas a morir y no vas a por el pitito de la puta pantalla. Hombre muerto. Hombre muerto mi... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Cabrón que me va a dejar caer! ¡Vácame! ¡Oh! Ya está. ¡Pero pelea, coño! ¡Pero pelea, coño! Suelta, coño. Patan en el culo, hombre. A mí no me toques. ¿Tú sabes lo que cuesta dejar esto blanco? Tú sabes lo que cuesta dejar esto blanco. Míralo. Y lo que no me había dado cuenta es que... De... De la atalaya, entre comillas, que había en el arco este. Hemos descubierto dos tareas del tirón. Así que cuando limpiemos esto un poquito... A por allá es que vamos. ¡Eh, eh! Tranquilo. ¡Que no levante la mano! ¡Que pelee y te deje de hablar! Siguiente. ¿Estás cansado? No te preocupes, yo te mando a dormir. ¡Suelta! Y sigue hablando el mismo de antes. No te pasa por hablar, coño. ¡Que huye mientras... ¡Huye tú, coño! Mira. Ya puedes huy. Todo lo que quieras. Que estás muerto. No. ¡No veo, no veo! Me encanta como lo ha levantado por el aire. No se ha visto, pero lo ha levantado. Con un cuchillo se va. Lo que no hago con la espada. A ver. Aquí... Aquí hay un primito, ¿no? Del ánimo andar. ¿Qué pasa, primo? Ya he llegado. Otra vez se ha apagado esta mierda. Me pongo a andar para la pared. No me la coraje. Altair. Tenía que reunirme con alguien, pero los guardias me persiguen. Si me muevo, me atacan y me veo obligado a huir. ¡Ay, qué lástima! Ya no soy el gran luchador que era. ¿Puedes ayudarme a llegar a salvo a mi destino? ¡Ey! No te preocupes. Todo lo que sea... Seguirte dando vueltas por la ciudad mientras no sabes ni siquiera a dónde tienes que ir. Y te tengo que proteger de dos o tres que te atacan de vez en cuando. Yo encantado. No tenía más nada que hacer con mi tiempo. No tenía más nada que hacer con mi tiempo. ¡No tenía más nada que hacer con mi tiempo! No tenía más nada que hacer con mi tiempo no con mi tiempo. ¡Para la tristeza! ¡Para la tristeza! Gracias.